Por esa cultura. No, no, señora. Las fueras más son los frot... Cami. Ay, tranquila. Nosotros estamos contigo. Ay, niños, no somos. Nosotros también. Bueno, entonces, tres. Vamos, pues. Ya. Hay que tener personalidad, ya. Personalidad. Mira, no me cuento esto. No, no me cuento esto. Ah, hola, Cami. Hola, pa. Ay, qué alegría. No te lo quitaste, mi amor. Yo sé que tú hago que haber sido duro, pero es para que te mejores. Estoy muy orgulloso de ti. Deliciosa. Bueno, aquí tengo los resultados de las pruebas de Camila. ¿Y qué tal, doctor? ¿Cómo salieron? Usted me dijo que ella cumplió con todo lo que le dijimos todo el tiempo, y eso es muy admirable. Sí, doctor. No, no, no se imagina lo orgulloso que estoy de ella. No, me imagino. Pero, extrañamente, no sirvió de nada. ¿Cómo así? Don Nicolás, Como comprenderá lo cité aquí solo, porque tengo que contarle que, desafortunadamente a Camila vamos a tener que hacerle una intervención quirúrgica. ¿A qué? Sí, don Nicolás. Hay que operar a su hija. El tratamiento no ha evolucionado. Y si no lo hacemos, Camila puede perder la córnea. No, qué desgracia, don Nico. Sí, Maribel, casi me muero. Es que sería la muerte si Camila pierde un ojo. Ay, no, callé esos ojos. ¿Cómo se le ocurre? Si yo pudiera, yo me sacaba los míos y se los ponía a mi pulga. Pero ya puestos a escoger, pues, toca que decirle. ¿O usted qué quiere, don Nico, que el doctor le diga? No, Maribel, esto es algo que me toca a mí. Ay, pobrecita. ¿Cami? ¡Papá! Ahora lo entiendo todo. Nunca te pusiste el parche, ¿cierto? Ay, papá, yo sí reconozco que no lo tenía puesto, pero es que me lo quité un momentico para descansar. Camila, dime la verdad. Nunca te pusiste el parche. Ay, papá, es que me lo estaban montando mucho. Y cada vez que yo intentaba ponérmelo se me aburraban. ¿Y yo qué decía estar tan orgulloso de ti? Mamá, no me vayas a regañar, por favor. Mira, ya, yo te prometo que no me lo vuelvo a quitar ya. Ya es demasiado tarde, Camila. ¿Por qué? Hoy estuve con el oftalmólogo. Me dijo que los resultados no hayan sido los que le esperaba y... va a tener que operarte. ¿Operarme? Es que además Camila no es de las que dicen mentiras porque sí, hermano. Hay que pensar por qué le está ocultando las cosas. La montada debía ser grande. Es increíble el grado de crueldad al que pueden llegar los niños. Es que me la chantaron, pobrecita. Me la... me la complejaron con tantas burlas y tantos ataques. Sí, eso fue sin piedad. Porque Camila no es de las que se afecta tan fácilmente. En fin. Solo falta pedir que la operación salga bien. Que mi presencialcita no vaya a perder el ojo. No, no, hombre. No diga eso. No diga eso, Nico. Hay que... hay que estar positivos, hay que tener mucha fuerza interior... porque si ella lo ve fuerte, se va a sentir bien y todo va a salir muy bien. Hola. Papi, por favor, no es que me operes, te lo pido. Camila, mi amor. Mira, tienes que entender que te tienes que operar. Ojalá yo pudiera hacerlo por ti, pero... no hay nada que hacer, mi amor. Pero es que tengo mucho miedo. Bueno, yo sé que vas a poder superarlo. Tienes que ser valiente. Yo sé que tú puedes. Papi, prométeme una cosa. Que siempre vas a estar conmigo, ¿sí? Sí, mi amor. Nunca te voy a abandonar. Nunca. ¿A qué hora es la operación, Mari? No sé. Oiga, pero hablando de ojos, yo no pude pegar los míos en toda la noche. Estaba así como un bombillo. A mí me pasó lo mismo. Me da como miedo que pase algo malo. Ay, no. Calle esos ojos, Toñi. ¿Cómo se le ocurre decir eso? De todas maneras, los tragos amargos hay que pasarlos rapiditos. Por lo menos así me enseñaron a mí. Pues sí, ¿no? Igual, sea lo que sea, a mí me está matando la angustia. Y perdóname, pero es que se me quitó el hambre. Ay, mis... A ver, Maribel, cálmese, cálmese. Respire, inhale, exhale. Inhale, exhale. Hace carita de que, ah, todo está bien, ¿no? Usted no está nerviosa. Te va a salir bien, tranquila, pulga. Ay, que ya no se dé cuenta que usted está que se le totea el corazón. Vaya pues bien bella. Inhale, exhale. Inhale. Exhale. Quiero, Maribel, ¿será que usted puede...? Sí, acá está el desayuno para la Cami. ¿Fue que ya se despertó o qué? Es que oí un ruido en su cuarto. Y mire, ¿sabe qué? Déjeme, yo se lo llevo. Pues bueno, no, pero no haga esa cara, don Nico, porque me va a asustar a la pulga. Usted, relájese. ¿Qué hago, Maribel? No, pues respira, respira. Venga, haga así. Respira. Ay, don Nico, haga caso. ¿Funciona la cosa bien? ¿A mí o funcionó? Un poquito, un poquito. Bueno, entonces usted ahora, bien positivo, piense que todo va a salir bien, porque todo nos va a salir bien, porque todos estamos tranquilos y todo va a salir bien y las cosas están muy bien, ¿no? Todo, todo va a salir bien, todo, ¿sí? Sí, pero con una buena cara, porque... Todo va a salir bien, todo va a salir bien. Es el rey. Todo va a salir bien. Vaya pues bien bella. Bueno. 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 Hola. Hola. ¿Qué traje de salida? ¿Y qué? ¿Cómo vas? Pues bien, me estoy alistando para ir a la clínica. Solamente me hace falta mi osito y estar más linda que nunca. Ah, bueno, te veo más tranquila. Sí, pa, es que hablar contigo me sirve mucho y saber que me estás apoyando. Tengo el superpa más lindo en todo el mundo y eso es un gran remedio. Te adoro, mi amor. Hola. Hola. ¿Y esos lentes? Ay, Juliana, por favor, ¿sí? Otra vez llamando la atención. Ahora que tu hermana se va a operar, entonces tú también te quieres operar. Es que me parece el cómico... Papá, déjame hablar, ¿sí? Mira, yo admito que he estado celosa por lo que le está pasando a Cami. Es que tú le has brindado toda la atención. Pero mira que ya me he dado cuenta que lo haces porque no has visto sufrir. Y quería pedirles disculpas. Bueno, eso está mejor. Por lo menos ahora estás entendiendo y siendo solidaria con tu hermana. Más que solidaria porque va a llevar estas gafas al colegio para que no se brille el litigio de mí. No hay tiras vacías. Ay, no veo nada. Loca. ¿Cómo se siente? Pues, ¿qué cree, Manny? Me estoy muriendo por dentro. Sí, muere. Sí, muere. ¿Por qué hace? No. 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 Permiso. Si me ocultáis la niña, ya tiene que pasarme. Ajá. No me preocupes. Me hago una protección. Pues, ¿qué te digo? Ya estoy lista. Bueno. ¿Segura no puedo entrar con ella? No sé. 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 ¡Gracias!